...la cantidad de tiempo que le invertí a esto. Pero no creo que haya otra persona en el mundo con quien lo pueda hacer. ¿Qué dices? Me tocan las pizzas. Hecho. ¡Aquí viene el giro de la pista! En cualquier otro hombre se venía ridículo. Lo perdimos, Lois. Ahora le pertenece a mí.